Hola, soy Kika Rocha y este es un post patrocinado por Colgate Optic White, con la lista de esenciales que siempre van en esta mochila para sobrevivir New York Fashion Week que ya está aquí. Vamos con los esenciales. La piel es muy importante, siempre lleva un humectante, gotas para los ojos cansados y un spray de agua mineral para revivir el maquillaje. Un toque de perfume nunca sobra y también un cepillito pequeño para retocar el peinado. En materias de maquillaje me encanta blush rosado, este en barra es cremoso y maravilloso y dos tonos de labial, uno rosado, claro para el día y para la noche un poco más de dramatismo con el tono rojo. También delineador en café, un toque de rímel y estos polvitos que eliminan el exceso de brillo sin necesidad de recurrir al polvo. Antiojos oscuros jamás pueden fallar, un buen par de zapatos planos y unos ganchitos por si acaso es necesario retocar el peinado. Y también un cepillo de dientes pequeño con mi Colgate Optic White. Todas estas cosas son fantásticas y infalibles para sobrevivir Fashion Week. Pero si tienen más sugerencias ya saben dónde encontrarme. Bye!